Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Martín Salomón, yo soy economista, especialista en varios temas, pero básicamente en finanzas y en desarrollo económico, social, sostenible. Bueno, a manera de una presentación rápida, he sido gerente de varios proyectos aquí en Perú y en otros países latinoamericanos de desarrollo sostenible, he sido gerente de una administradora de fondos de inversión, básicamente en el rubro, en el área de fondos de inversiones de impacto. Manejo una sociedad administradora de fondos, tenemos un fondo de inversión de impacto, estructuramos financieramente diferentes fondos de inversión para diferentes clientes. He sido director de la Dirección de Servicios Empresariales en Produce, soy catedrático en dos escuelas de negocio. Bueno, hoy día estoy con ustedes para conversar un poquito acerca de los errores comunes en la gestión financiera. Veo caras nuevas, algunas, algunas no, pero básicamente para hacer un resumen de lo que vimos, porque este ciclo de talleres son secuenciales, ¿no? Cada tema nos va jalando a un tema de mayor complejidad, digamos, semana a semana. Y la semana pasada vimos, en términos generales, que era la gestión financiera, de dónde partía la gestión de los negocios en general, a nivel macro. Entonces, como resumen, digamos, de lo que vimos la semana pasada, podríamos decir que la gestión de los negocios básicamente dependerá de las metas de las metas que nosotros nos tracemos como organización, como institución. Si hacemos un planeamiento correcto, la gestión tendría que ser correcta, porque ese planeamiento incluirá medios para gestionar nuestros negocios. ¿Cómo haremos? ¿Cómo haremos un planeamiento correcto? Básicamente lo haremos si nosotros somos conscientes de hacia dónde queremos llegar en el mediano y largo plazo, no solo en el corto plazo. La mayoría de negocios fracasa, digamos, en el intento, porque las metas que nos colocamos, nos las colocamos en el cortísimo plazo. Vemos la oportunidad, tratamos de aprovechar esa oportunidad inmediata y nos olvidamos de lo que va a pasar después, entendiendo que internacionalización es hacer una venta, tener un cliente y dicen yo ya exporto a tal país. Eso no es internacionalización. Internacionalización es quedarse en el país, quedarse en la cabeza de la gente, crear una marca, desarrollar, digamos, una experiencia, un prestigio, estar en el mercado, estar presente en el mercado. Lo demás, digamos, es una iniciativa empresarial de exportación aislada y quizá una más de nuestras metas, pero no necesariamente es internacionalización. Y eso tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver ahora, digamos. ¿Qué errores comunes nosotros tenemos al momento de gestionar financieramente una empresa exportadora, pero además está amarrada a los errores comunes de la exportación? Hay varios errores que nosotros cometemos cuando exportamos y acá algunas personas con las que he estado conversando van a validar esto. Uno de los errores, que seguramente ustedes lo han vivido o lo ven continuamente, es que cuando vamos a una feria vamos pensando en a quién vamos a vender, cuánto vamos a vender. Y si regresamos de las ferias internacionales, nos medimos en contratos cerrados. Y nos olvidamos que el objetivo quizá de mediano o largo plazo es entender cómo se mueven los demás mercados, hacernos ver que nos vayan conociendo y crear contactos. No necesariamente la venta inmediata, es básicamente ir cerrando contactos. Entonces, luego de esos contactos nosotros hacemos un par de llamadas, los mantenemos un par de meses y finalmente si no nos responden como nosotros quisiéramos y no cerramos la venta, lo vamos olvidando y lo vamos descartando. Nuestras relaciones son de muy corto plazo y eso hace daño a los negocios en general y a las relaciones humanas. Las relaciones no pueden ser de corto plazo, tienen que ser de largo plazo y necesitamos empezar a crear relaciones de largo plazo que luego van a repercutir incluso en la gestión financiera de nuestros negocios. Los contactos hay que mantenerlos, hay que actualizarlos, hay que tener esa relación continua con ellos y hay que hacer... O sea, cuando nosotros vamos a un lugar donde hay un mercado interesante, donde hay oferta y demanda y nosotros podemos empezar a conocer el mercado en el que nosotros queremos, digamos, ser parte de ese mercado, queremos meternos en ese mercado, tenemos que empezar a crear una base de datos de actores con los cuales tenemos que tener relación continua. La mayoría de iniciativas de exportación también fracasan porque nosotros cuando queremos exportar no conocemos el estatus general del mercado al cual nos vamos a meter, al mercado al cual vamos a explorar. Entonces, hay un proceso exploratorio, ¿verdad? Un proceso exploratorio que implicará, pues, venir, digamos, si una persona quiere meterse al mercado peruano, implicará conocer, venir a todas las charlas que hay aquí, empezar a conocer a los diversos actores, empezar a ver la realidad de los productores primarios, cómo se mueven ellos, qué necesidades tienen, quieren ir caminando en la cadena productiva a nivel primario, a nivel de transformación, cómo se maneja, digamos, la transformación del producto que quizá yo quiero comprar o quiero vender, ver cuáles son los trámites burocráticos, el marco legal, todo eso hace sentido cuando yo quiero empezar a exportar o a importar. Si no, vamos a fracasar en el intento, va a ser una bonita iniciativa que va a durar unos años, que va a durar unos meses, pero no más que eso. Entonces, básicamente, los errores que nosotros tenemos al gestionar nuestros negocios van a repercutir en nuestra gestión financiera y de alguna manera las vamos a llamar errores comunes en la gestión financiera. Entonces, volviendo un poquito a la síntesis de la semana pasada, una buena planeación va a partir de las metas que yo tenga como negocio, que también, retrocediendo un poquito más, va a partir de la meta que nosotros tengamos como personas y empezar a definir cuáles son mis metas personales y cuáles son las metas del negocio, para no empezar a confundirme. El negocio, al final, va a ser un medio para yo cumplir mis metas personales. ¿Entienden? Pero el negocio en sí mismo no es el fin. Como para los trabajadores de un negocio, el trabajo en sí mismo no es el fin, es el medio. Si tenemos clarito eso, vamos a poder empezar a definir metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo. Si no, se nos va a hacer un arroz con mango, como yo digo, y todo va a fracasar, porque no vamos a poder salir de ese lodo, de ese embrollamiento en el que estamos metidos, porque no podemos diferenciar hacia dónde queremos caminar. Entonces, metiéndonos al tema que nos convoca el día de hoy, hay varios riesgos, digamos, en las operaciones de comercio internacional, que precisamente están ligadas a estos errores que les acabo de comentar, que tienen que ver con la gestión o con el desarrollo de negocios en general, y sobre todo en negocios de exportación. Y tienen que ver con el conocimiento. Es diferente, digamos, el tema de operaciones locales, ¿no?, con el tema de operaciones internacionales. Veíamos que hay diferencias, hay diferencias importantes, porque hay componentes que van a marcar el éxito o el fracaso de las operaciones. Y básicamente está definido por el tiempo y el espacio, ¿no? Cuando tú vendes afuera, hay dos factores importantes. Una es el tiempo, ¿no?, dependiendo del producto o del servicio que estás ofreciendo. Otro es el espacio físico, no tienes al interlocutor al frente. Y otro es el conocimiento de estas personas, o sea, no la conoces bien, no necesariamente la conoces. Y básicamente no la conoces porque el trabajo anterior de ir conociendo y de ir forjando relaciones en el mediano y largo plazo no lo hiciste bien. Entonces, la mayoría de tus clientes son más o menos desconocidos. Porque solemos hacer eso, tenemos una base de datos de clientes con el cual no solemos tener relación con ellos. Nos cuesta mucho trabajo generar relaciones de largo plazo con las personas. Solamente generamos relaciones cuando vemos un beneficio inmediato, ¿no? Los que están sentados acá, todos tenemos un objetivo común hoy día, pero no necesariamente vamos a generar relaciones porque no sabes qué te puede ofrecer el otro y si ves que el otro no te puede ofrecer algo inmediato, simplemente ni lo saludas. Ni sabes quién es, ni te interesa quién es. Entonces, más o menos eso, esas mismas relaciones que tenemos entre nosotros pasa con nuestros negocios porque nosotros somos los que las manejamos. Entonces, ese desconocimiento de nuestro cliente, el desconocimiento que tenemos de nuestro interlocutor es un riesgo para nosotros y se convierte en un riesgo si no sabemos gestionarlo. Entonces, por parte del exportador, existen los riesgos de cobranzas, ¿no? Y están definidos básicamente por la distancia y los factores legislativos que no necesariamente son iguales a los de mi país. Y por parte del importador es que yo reciba la mercadería en las condiciones que pactamos. digamos, en términos sencillos, es que si yo soy exportador, que me paguen cuando tienen que pagarme para no afectar mis flujos, y eso lo vamos a ver más adelante. Y por parte del importador es que llegue la mercadería. ¿Cuáles serían los riesgos más grandes? Que no me paguen o que no me entreguen la mercadería, digamos, visto desde el otro lado. Bueno, como hay intereses por ambas partes, la idea es llegar a un punto medio, a un justo medio en el que las dos personas o, digamos, o las dos instituciones se sientan satisfechas. Y ese es el principio de una negociación efectiva, ¿no? Y ese es otro error que nosotros, digamos, es tangencial a esta charla. Un error común de nuestras relaciones como personas, como empresarios o como gestores es que no sabemos hacer negociaciones efectivas. Creemos que ir a negociar es ir a sentarme y lograr lo que yo quiero. Y si logro lo que yo quiero, he negociado de manera efectiva. No necesariamente, porque si la otra persona no está contenta, esa negociación se va a tornar en contra tuya. Ir a negociar es tener, digamos, un esquema en el que me permita ser lo suficientemente flexible para que ambas partes se sientan satisfechas. Es ir a perder un poco, no es ir a ganar al 100%. Es saber que uno puede ceder algo. ¿Cuánto puedo ceder? Dependerá del análisis que haga. Pero eso es una negociación efectiva, en el que las dos partes tengan la capacidad de ceder a tal punto que los dos se sientan satisfechos. No podemos ir a negociar en la vida tratando de ganar al 100%. Si lo logramos y la otra persona está feliz y le hacemos ver que ese 100% que nosotros estamos explicando le hace sentido, muy bien, y bien por los dos, pero si no, hay que hallar el momento y la línea en el que los dos se sienten satisfechos. Y esa negociación va a ser efectiva y esa relación va a ser sostenible en el tiempo. Y vamos a empezar a generar relaciones de largo plazo, que es lo que buscamos con todo lo que hagamos, lo que debemos buscar con todo lo que hagamos. Si no, nuestro negocio se va a caer. Nuestras relaciones como personas se van a caer. Entonces, hay algunos componentes importantes en la gestión financiera asociados al riesgo de cobranza. Estamos hablando desde el punto de vista del exportador, ¿no? En verdad son como cuatro. Las dos primeras tienen que ver con la estructura del financiamiento y con el tipo de cambio. Cuando nosotros no consideramos la estructura financiera al momento de definir el negocio o aceptar una forma o medio de pago, ¿no? O aceptar las condiciones, digamos, de venta, hay un riesgo mayor. Y hay un riesgo mayor porque puede ser que los pagos por parte del importador no calcen con nuestro proceso productivo. Entonces, evidentemente, ese flujo de caja que deberíamos haberlo hecho consuenzudamente, no va a funcionar, ¿no? Porque algún supuesto nos olvidamos de colocar ahí o porque, digamos, el retorno del dinero simplemente no llegó. Entonces, ¿en qué va a complicar? Va a complicar en casi todo. Pues porque si dejo de pagar a mis proveedores, mis proveedores ya no me van a seguir vendiendo insumos o materias primas, yo no voy a poder hacer frente a nuevos pedidos. Todo ese engranaje perfecto va a empezar a fallar. Entonces, ¿cuál es el tema? Es ver de qué manera me financio para hacer mi negocio, ¿no? Si me financio muy corto para un proceso productivo muy largo, obviamente no me va a dar resultados. Saber qué me financio con corto plazo, es decir, a menos de un año, y qué me financio a más de un año. ¿No? Por ejemplo, una maquinaria, es evidente que yo lo tengo que financiar con un financiamiento de largo plazo. No una maquinaria costosa, ¿no? Un activo, no lo puedo financiar en corto, ¿no? O hay personas que usan la tarjeta de crédito personal para financiar alguna cuestión grande de la empresa, lo cual es súper caro. O sea, súper caro, o sea, y es una, digamos, una actividad casi normal en nuestro medio, ¿no? Se compran el auto con la tarjeta de crédito, yo lo he visto. ¿No? Entonces, no toman en cuenta el costo del dinero en el tiempo, ni los retornos, ni cuánto voy a, o sea, cuánto me va a generar de rentabilidad ese activo que estoy comprando en función al negocio. No a mi expectativa inmediata, digamos, en función al negocio. Entonces, la estructuración financiera tiene que hacer sentido al proceso productivo en el cual estoy inmerso, ¿no? ¿Qué significa que haga sentido? Que los cronogramas calcen, que las tasas me hagan sentido. O sea, si la tasa es mayor a mi rentabilidad, entonces no merece ese financiamiento. Si mi cuota, que las cuotas tengan sentido, eso le llamamos financiamiento inteligente. ¿Qué pasa si yo recién voy a implementar un capo de cultivo, más o menos se demora banano, digamos, no sé, se demora 11 meses en producirse, ¿no? En el periodo vegetativo es más o menos 11, recién los voy a instalar, me hago un financiamiento de deuda, deuda, y me dicen, no, mira, para X hectáreas, y me dicen, la primera cuota la pagas al mes siguiente que te desembolso. ¿Tiene algún sentido eso? No tendría ningún sentido. Por mejor tasa que haya sido la tasa, porque no voy a tener para pagar eso. Lo más probable es que pierda mi terreno que puse en garantía. Entonces, los periodos de gracia, las cuotas, tienen que hacer sentido con el proceso productivo. O sea, a lo que voy es que las tasas tienen que hacer sentido, los cronogramas tienen que calzar con el proceso productivo, las cuotas, el monto de las cuotas, tienen que calzar con el proceso productivo. Incluso la periodosidad de las cuotas tienen que calzar con el proceso productivo y con las ventanas operativas del negocio. Si yo tengo un negocio que solamente vende en los tres o los seis primeros meses del año, lo ideal sería que mi financiamiento calce, digamos, que tenga cuotas que se puedan pagar en esos meses, después descansar. Porque al que te financia, no es que no le haga sentido, sí le debería hacer sentido tener menos mora, tener menos gastos en cobranza y que realmente ese cronograma calce con tu ciclo empresarial. Entonces, la periodosidad, como les decía, es importante. ¿Quiénes puedan hacer esto? Los bancos quizá no, porque su estructura financiera es, su estructura, digamos, es bastante grande y no podrían estar haciendo un financiamiento específico para cada uno, digamos, ¿no? Porque no tiene tanta cintura, digamos. Pero hay algunos fondos especializados que sí pueden hacer cronogramas y desarrollar este tipo de estructuramiento financiero ad hoc. Es hacia donde nosotros tenemos que orientar nuestro, digamos, nuestra estructuración financiera. A encontrar ese financiamiento y no otro. Y no puedo meter un cuadrado en un triángulo. Y eso es lo que normalmente hacemos con nuestras finanzas. Decimos, no, no importa la cosa que nos dieron la plata. Y lo hacemos. Y lo hacemos no solo con la finanza de la empresa, lo hacemos con nuestras finanzas personales. ¿No? Cuando nos dan el crédito hipotecario, no importa la tasa con tal de que nos la den. Y después, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a educarnos y educar al mercado también. En la medida que seamos más exigentes con esto, el mercado se va a ir adaptando. El mercado financiero se va a dar cuenta de que las personas y que los negocios empiezan a tomar conciencia de que no es solo un lado, no es solo la oferta, sino la demanda y que el mercado tiene que considerar esos dos componentes, oferta y demanda. ¿No? Muchas veces todas las iniciativas, digamos, de financiamiento, las iniciativas empresariales, las iniciativas del gobierno, las iniciativas de las ONGs, de las fundaciones y de todo el mundo, vienen en función a la oferta, ¿no? Hoy día me iluminé, sentado ahí en mi oficina, y yo pienso que este programa de desarrollo empresarial es lo que ustedes necesitan, ¿no? Y les presento el programa como quieran llamarlo. Pero alguien le preguntó a la demanda si era lo que necesitaba. ¿Realmente es lo que necesita? ¿Van a poder acceder a ese programa? ¿A ese programa de financiamiento? ¿Estos servicios financieros les hacen sentido a ustedes? Quizás no, y la mayoría de programas o fracasa, o están ahí, o al final no se logran los objetivos, o es más de lo mismo. Entonces, si la demanda no se hace sentir y si la demanda no va educando al mercado, difícilmente vamos a tener servicios financieros que hagan sentido a nuestros negocios. El otro riesgo que tiene que ver con esto es el tipo de cambio. Obviamente, cuando vendemos en otro país, ellos no tienen el sol, ¿no? Al menos no el sol en moneda. Entonces, tenemos que gestionar ese riesgo cambiario para que no nos haga daño, digamos. la volatilidad de la moneda no solamente es un tema nuestro, digamos, y por eso nosotros trabajamos en una divisa que básicamente es el dólar, digamos, trabajamos con dólares. y el dinero tiene un costo y un valor en el tiempo que es distinto, digamos, hoy que mañana, hoy que dentro de unas horas, ustedes saben que el tipo cambia segundo a segundo, ¿no? los bancos lo manejan así, yo he trabajado en una mesa de dinero de un importante banco y teníamos la pantalla que se movía segundo a segundo, ¿no? y cuanto más afinados estábamos en eso era lo mejor que podíamos darle al banco, digamos, cuanto más afinábamos nuestros riesgos cambiarios y manejábamos el riesgo era digamos generaba mayor beneficio a la institución y para eso había varios digamos varias herramientas que podíamos utilizar y algunas de ellas las vamos a ver ahora. Lo otro está lo que les comentaba los compromisos con terceros si yo no hago una adecuada estructuración financiera difícilmente voy a poder cumplir con mis compromisos con terceros es decir con todas las personas que o instituciones que están involucradas en mi ciclo productivo ¿no? nuestros proveedores por ejemplo no se van a ver afectados eso que nos que va a hacer que finalmente cerremos o sea no va a quedar otra esto se nos vuelve en contra el día que nosotros dejamos de pagar a los proveedores nos aguantarán un tiempito y de ahí se acabó y la fama es lo que lo único que va a ser sostenible es la mala fama que nosotros nos habremos hecho porque la empresa se acuerda digamos las instituciones los proveedores se acuerdan no solo de la empresa sino de las personas que están detrás de esta empresa ¿no? y el otro es la contabilidad la contabilidad tiene que ser precisa y transparente y transparente de cara de cara incluso a los accionistas que no necesariamente es el gerente yo he asesorado algunos negocios donde los accionistas son este sí es un buen ejemplo hay algunas asociaciones de productores que ponen como como gerente digamos al al más metido al que aparentemente es el más capaz ¿no? y y como les comentaba en la clase anterior hay varios riesgos que nosotros no manejamos y uno de ellos es el riesgo moral ¿no? entonces este gerente que que en algún momento fue parte de esta y tal vez sigue siendo parte de esta asociación de productores hace sus labores toma decisiones en la empresa donde los accionistas son son los productores también pero la contabilidad no llega a esos accionistas y los accionistas nunca se enteran si están ganando se están perdiendo sobre todo eso pasa con las cooperativas con las asociaciones básicamente entonces una contabilidad transparente que rinda cuentas no solo a la gerencia sino a los dueños de los negocios y también pasa en las organizaciones digamos netamente empresariales sin necesidad de que sean asociaciones de productores a veces a veces la gerencia no no hace las cosas bien y le está restando rentabilidad a los dueños de la empresa ¿no? si comienzan a pagarse cosas carísimas comienzan a gastar la plata en cosas innecesarias los sueldos no corresponden digamos a la realidad de la empresa y un sinfín digamos de ineficiencias en la gestión que no se digamos que no se transmiten en la contabilidad o que los accionistas no son capaces de revisar o de ver claramente en la contabilidad le están restando eficiencia a la empresa y rentabilidad al accionista o sea no están siendo transparentes pero digamos no solo esto sino también que si la contabilidad no está bien llevada y no sirve para tomar decisiones y no es transparente lo que va a dificultar es que nosotros podamos hacer una estructuración financiera eficiente va a dificultar que nosotros podamos identificar fuentes de financiamiento eficientes o fuentes de financiamiento alternativas porque una de las cosas que te piden básicamente ahora y es lo que al menos yo y muchas instituciones están validando es el buen gobierno y el buen gobierno parte por esto la contabilidad no puede ser una contabilidad para para presentar y pagar impuestos ¿no? el trabajo de la contabilidad no termina el 14 o 15 de cada mes normalmente el área de contabilidad debería presentarte por lo menos un reporte intermedio al mes 21 para que empieces al día 21 para que empieces a tomar decisiones a hacer tus provisiones a provisionarte con el tipo de cambio por lo menos para saber que te viene a fin de mes que vas a pagar que no vas a pagar y se cierra ya el mes tranquilo esos siete días que faltan ¿no? pero ¿qué pasa? nosotros le mandamos toda la documentación al contador el 13 el 14 está arreglando ¿no? sus declaraciones paga los impuestos les paga sus 100 dólares o lo que le tienes que pagar y se acabó la contabilidad cumpli ya tengo ya ahí está mi contador dicen ¿no? entonces el contador no tiene idea ni siquiera sabe a qué te dedicas ¿no? hay digamos productos que ayudan a que nosotros podamos gestionar mejor el riesgo que son a través de los medios de pago y acá me quiero detener un poquitito el taller pasado la clase pasada iba a decir el taller pasado hicieron algunas preguntas de cómo gestionar el que no me paguen ¿no? algunas de las personas que estaban aquí yo les dije que hoy día les iba a extender un poquito más esa duda que tenía sin embargo en el cuarto taller estuve revisando es que efectivamente entra ahí pero hoy día voy a comentar un poquito muchas veces confundimos y esto es un error común la forma de pago y el medio de pago ¿no? este negociamos uno de ellos nada más o entendemos que uno está implícito en el otro entonces la forma de pago es negociar la condición del pago o sea ¿cómo me vas a pagar? ¿en qué momento me vas a pagar? ¿ya? entonces puede ser un pago adelantado que sería lo ideal pero no es lo que sucede normalmente ¿no? un pago a la vista ¿no? una cuenta abierta se llama ¿no? que tú ese es el de mayor riesgo digamos hay hay digamos importadores que sí te exigen tener una cuenta abierta ustedes van a tener que evaluar y eso es lo que yo le decía a la persona que me consultó la semana pasada o sea existen algunos mecanismos pero cada caso es puntual es difícil digamos poder responderles si ustedes me preguntan ¿cuál me hace más sentido? digamos definitivamente mandarle la mercadería y esperar a que ellos me paguen algún día eso es lo más riesgoso ¿no? que es lo más lo más atractivo es que ellos me paguen por adelantado pero no sé si va a pasar a veces pasa digamos en los negocios locales ahora que está de moda comprar por internet comprar por facebook ¿no? que la mayoría tiene hay mucha gente que ha abierto sus negocios así ellos te exigen que tú le pagues primero y después te envían el ni siquiera lo piensas ¿no? le pagas y ellos te lo mandan a tu casa ¿por qué? porque tú comienzas a chequear y tiene cierta reputación hay mucha gente que ya le compró digamos ¿no? y se basa en la reputación ¿puede funcionar esto en el mercado internacional? sí ha funcionado pero es riesgoso digamos nosotros a veces hacemos compras o sea cualquiera de nosotros como usuarios digamos del internet hacemos compras afuera y pagamos por adelantado pero son grandes compañías pues ¿no? si ustedes pueden lograr que eso suceda sería excelente digamos es el de menor riesgo pero normalmente te pide que o sea una de las negociaciones que que funcionan mejor digamos que es un punto medio es cuando tú le presentas todos los documentos y ellos verifican y ahí recién te pagan ¿no? y va a depender del digamos del tiempo que se demore todas esas transacciones digamos pero lo otro son los medios de pago y los medios de pago pueden ser transferencias pueden ser cobranzas cobranzas es cuando tú le dices al banco que se encargue de la cobranza tú ya no lo haces pero acá hay una cosa interesante o sea tú le pagas al banco por este servicio pero él no se hace responsable ni asume el riesgo de que te paguen o no simplemente tú estás encargándole esa labor al banco pero luego está la carta de crédito que fue lo que convenimos en el taller anterior que era digamos lo que te da más tranquilidad porque el banco asume digamos ese riesgo de no pago ¿no? ojalá pudiéramos conseguir siempre eso ¿no? o por lo menos o sea lo ideal sería que nos transfieran en efectivo por adelantado digamos una transferencia interbancaria por adelantado yo chequeo mi cuenta está te mando ¿no? si sucede excelente hay financiamientos de pre embarque y de post embarque ¿no? y para eso existen algunos fondos de garantía que ya existen que son de acá del gobierno digamos y lo otro es que hay lo que yo le comentaba para minimizar el riesgo de tipo de cambio existe lo que es la cobertura cambiaria en monedas que se llama el forward estos son algunos de los instrumentos de garantía que que hoy hoy en día existen digamos ya eh el secrex ¿no? y y algunas de sus condiciones que garantiza el 50% del crédito es hasta un millón de dólares el costo es 0,35% y debe estar el 85% como normal digamos en el sistema financiero entonces ahora vamos a entrar a lo que es el forward seguramente algunos de ustedes ya lo han utilizado es un instrumento que sirve para mitigar el riesgo no te lo anula lo mitiga o en todo caso te ayuda a proveer te ayuda a tomar decisiones interesantes al menos a tomar decisiones seguras seguras en que tienes un tipo de cambio que respetar que luego digamos ganes o pierdas alguna diferencia porque lo que pactaste es diferente al spot que se llama el tipo de cambio actual ya no ya no tiene sentido porque tú va a tener sentido en cuanto va a ser alguna va a disminuir tu rentabilidad de alguna manera pero tú ya lo provisionaste y asumiste por adelantado ese costo y de repente luego eso se convierte a favor para ti y aumenta tu rentabilidad pero en todo caso no va a disminuir porque tú ya asumiste el costo ya fijaste un precio final con un costo futuro que ya debiste haberlo puesto en el precio en la medida que puedas que puedas tomar decisiones entonces esto te ayuda a tomar decisiones que pasa que nosotros recibimos dólares producto de las exportaciones y pagamos soles pagamos impuestos pagamos a nuestros proveedores entonces necesitamos hacer cambios de moneda y tú no puedes hacer el cambio de moneda porque la plata la vamos a recibir dentro de algunos meses o dentro de un mes o dos meses y eso definitivamente va a variar lo que yo pacto hoy día si no hago esta operación cuando recibe el dinero y tenga que pagar en soles el dinero que digamos que esperaba recibir hoy no vale lo mismo dentro de un mes entonces el tipo de cambio spot es el tipo de cambio presente y el tipo de cambio forward es el tipo de cambio futuro hay dos modalidades el full delivery y el non delivery que es cuando no hay un desembolso real de moneda simplemente son temas de cobertura y lo que se hace es al final se liquida la diferencia en este no te entrego digamos tú compras cinco mil dólares pasa el tiempo y esa diferencia de tipo de cambio es la que la que se abona digamos la que se se transfiere finalmente pero no no los cinco mil dólares en sí eso es cuando es non delivery entonces cuáles son las ventajas del forward es que básicamente permite una mejor cobertura del riesgo cuando tú haces un negocio tienes que hacer primero un mapeo de riesgos uno de esos riesgos porque el mapa de riesgos es bastante grande pero bastante grande y las personas que están explorando el mercado acá se dan cuenta de todos los actores uno de ellos es el tipo de cambio y el tipo de cambio se puede mitigar si con esto entonces ayuda a gestionar ese riesgo te ayuda a hacer presupuestos más reales o sea hace que nuestros flujos proyectados sean más reales porque yo puedo poner hoy el tipo de cambio de cuando voy a recibir ese dinero ya lo puedo incluir en mi flujo proyectado porque ya lo pacté y espero o sea digamos el problema es que si no llega el dinero pero eso lo doy por descontado porque para eso me cubro de otra manera claro tú puedes proyectarlo porque ya lo pactaste con el banco entonces permite a la empresa concentrarse en su negocio o sea tú dices yo vendo pero cada vez que me pagan el tipo de cambio acá está volátil la situación política hace que el tipo de cambio suba baje ¿no? cada vez que pasa algo un cambio de algo en el gobierno pum se sube o se baja pasa algo en Estados Unidos entonces a veces estamos más concentrados en si nos va a servir el dinero que estamos recibiendo o sea porque yo pacto hoy día a X precio y dentro de tres meses tú dices ese X vale cero ahora en Perú ¿no? podría valer o puede valer mil pero para que no te preocupes existe esto entonces ese X va a seguir valiendo X dentro de un mes dos meses tres meses porque tú ya lo vas a definir ya no va a ser una incógnita o sea llegado el momento ahora vamos a ver un ejemplo si el tipo de cambio hoy día tú pactaste 3.20 llegado el momento es 3.19 enhorabuena ¿no? digamos ganaste pero si fuera 3.21 pero tú pactaste 3.20 no pasa nada porque tú ya hiciste tu movida de negocio con 3.20 digamos dejaste de ganar adicionalmente ese 1 pero da igual porque tú en tus costos ya habías colocado que con 3.20 ganabas lo que esperabas ganar ya estás cubierto no importa porque nosotros ya lo incluimos en nuestros costos en nuestro presupuesto como yo ya negocié un tipo de cambio al momento de hacer el presupuesto para fijar el precio final ya incluí esa variable en ese aspecto está maravilloso pero cuando es política digamos y el tipo por ejemplo las commodities o los productos bajan entonces ahí sí tengo pérdidas porque del precio referencial no voy a pagar al precio referencial sino al precio real del día entonces si el precio real del día puede ser a 3.15 pues me pagarán 3.15 más o menos porque si yo sé que si pues si es un commodity no tengo cómo manejar o sea ese es otro riesgo pero no es el riesgo por tipo de cambio porque digamos yo puedo gestionar digamos no es que si es tradicional no pasa nada porque yo sé hasta cuándo hasta cuánto puedo manejarme en mis precios si yo de antemano sé que voy a vender a 3 meses a un tipo de cambio X porque ya lo pacté o sea porque el banco me dice este es el que yo te compraría o te vendería en tal fecha y si con ese precio no me sale rentable porque tengo que moverme o sea yo tengo que tener un como le digo un abanico de posibilidades me salgo de ese negocio específico no me conviene pues no me conviene porque yo ya más o menos calculé cuánto puedo ganar o perder por incluyendo el costo del dinero ¿me entienden? entonces ¿cómo se calcula el forward? es más o menos parece difícil pero en verdad no es tan difícil ¿ya? es el tipo de cambio de hoy que es el spot ahora esto no lo tienen que hacer ustedes esto se lo hace el banco yo solamente les pongo la fórmula ahí para entender cuál es la lógica de dónde viene esto ¿no? sí entonces es el tipo de cambio de hoy multiplicado por una relación entre la tasa pasiva de soles pen es la moneda peruana ¿no? sobre la tasa activa lo que pasa lo que pasa es que el banco cuando te compra ellos se hacen de dólares ¿no? ¿no? entonces al hacerse de dólares ellos tienen que colocar esos dólares ¿no? entonces tienen que colocar entonces esa esa tasa activa es la tasa en la que ellos van a tener que colocar es la relación entre soles y dólares ¿no? lo que pagan por soles que es la la tasa pasiva en soles lo que está arribita ¿no? de la de la división sobre lo que tienen que colocar en dólares esa relación de cuánto les cuesta a ellos colocar ese dinero ¿no? esa es la lógica digamos sí el pen entonces y lo que está abajo es el dólar en tasa activa es lo que ellos pagan ¿ya? pasiva es lo que ellos gastan digamos les hemos recordar que las preguntas las pueden ser al finalizar la presentación para así ampliar un poco más el tema gracias igualitos en ventas la relación es la misma solo que la tasa activa está arriba y la pasiva está abajo pero básicamente esa es la relación ¿cuánto les cuesta a ellos colocar el dinero que van a recibir? ¿ya? con este ejemplo de repente podemos entender un poquito más ¿ya? es el caso este es de la fuente es el banco financiero es pública está ahí en su página web básicamente es el caso de un exportador peruano que vende artesanías ¿ya? en el mercado norteamericano en dólares y recibe a 60 días o sea dentro de dos meses le van a pagar ese embarque ¿ya? y sus costos de producción están en soles entonces el tipo de cambio que nosotros tenemos que fijar es a 60 días el tipo de cambio spot o sea el tipo de cambio hoy spot es 3.152 ¿ya? entonces multiplico digamos ese tipo de cambio spot por esa relación que yo les decía acuérdense que esto es compra ¿no? es la pasiva sobre la activa en dólares la activa en dólares es 6 y la pasiva en soles es 4.70 ese cálculo lo que me da es 3.1455 o sea dentro de 60 días el banco me va a comprar esos dólares ¿ya? a 3.1455 ¿qué significa eso? es que el cliente va a verse beneficiado digamos porque el tipo de cambio al vencimiento fue menor al del pactado digamos ¿no? porque todo se saca bueno hay una herramienta que se llama no es una herramienta sino es 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 para calcular el tipo de cambio del día se utiliza para hacer estas operaciones se utiliza la pantalla router de las 11 de la mañana de ese día contra eso es lo que se se verifica digamos y se hacen los cálculos entonces este cuando el banco te va a vender los dólares ¿ya? la operación es similar digamos entonces tienes el tipo de cambio actual digamos la relación varía entonces como es venta ¿no? la relación varía un poquito en función a la fórmula que ya conversamos entonces es aquí sería la la activa versus la pasiva ¿no? en pero en soles pasiva en dólares y y al y al vencimiento digamos hay una diferencia digamos en venta o sea te va a vender más caro el banco ¿no? de lo que digamos te costaría hoy día ¿no? hay una diferencia pero ¿para qué te sirve? y era justamente lo que conversábamos hace un instante para determinar tu margen de ganancia o sea a ese tipo de cambio futuro dentro de 60 días cuando yo cuando el banco me cuando haga la venta de esta moneda yo ya tengo un tipo de cambio prepactado o pactado que el cual debo incluir a mis costos y y con eso puedo saber si el negocio es rentable o no es rentable entonces ¿qué qué operación lo vemos en al final para para ir cerrándolo el tipo de cambio ya vimos que podemos mitigar el riesgo de tipo de cambio con estas operaciones de forward ya en verdad las fórmulas no se las tienen que aprender el banco ya se las va a dar ¿para qué le sirve? para ustedes poder fijar precios hoy para fijar sus margen de ganancia hoy ya la contabilidad que era el otro riesgo de que no sea transparente se acuerdan que eran cuatro componentes es un instrumento que debe servir de control esto ya lo hemos hablado hace un ratito digamos hay contabilidad que está regulada por la contabilidad en general tiene principios internacionales ¿no? y eso se debe respetar hay instituciones que para que tú hagas operaciones con ellos te piden te piden reportes financieros entonces si tú no haces una contabilidad adecuada vas a estar en problemas cuando porque va a generar un sobregasto empezar a armar toda tu contabilidad ¿no? o auditarla o qué sé yo en ese momento en el que te la piden entonces sí entonces no tendría mucho sentido incurrir en ese costo si tú cotidianamente lo manejas bien ¿no? entonces la contabilidad va a determinar los resultados del negocio en periodos determinados ¿no? de cara no sólo a la gerencia como les digo sino a los accionistas a los dueños de la empresa muchas veces los dueños de la empresa son los últimos en enterarse cómo va el negocio y bueno obviamente tiene que estar ligada a la legislación actual entonces tenemos al menos cuatro estados financieros que nos interesan desarrollar y nos sirven mucho para tomar decisiones que es el balance general ¿no? donde están nuestros activos nuestro pasivo nuestro patrimonio los activos es todo lo que me sirve para producir digamos el pasivo y el patrimonio es lo que me ayudó a financiar las operaciones de la empresa y así debería estar ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos pasivos por eso les decía al momento de tomar decisiones y todo está ligado a la estructuración financiera yo tengo que ser inteligente con la forma de cómo me financio y tiene que estar reflejado no puedo utilizar mis finanzas personales para financiar el activo de la empresa o sea eso tendría que estar reflejado en los pasivos de la empresa el estado de ganancias y pérdidas que va a ir mostrando cuáles son las utilidades de estos negocios el flujo el flujo de caja y los flujos de caja proyectados que son importantes para tomar decisiones y que cuando he revisado varias veces los flujos no consideran todos los supuestos hay un montón de supuestos que no se consideran como digamos la variación en tipo de cambio qué pasa si variaciones en el precio todos digamos cuando arman los flujos de caja todos son optimistas el mejor escenario pero no se ponen en los otros escenarios y siempre tenemos que poner por lo menos un par de escenarios o tres escenarios un moderado un optimista y un pesimista y eso es necesario importante y real porque no se trata de maquillar ahora el flujo de caja si pues es 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 subjetivo si porque si hay cosas que tú no lo puedes manejar la idea es tratar de hacerlo lo más objetivo posible ¿no? por eso es bueno hacer por lo menos tres escenarios ahí puedo ir viendo de dónde cómo va entrando las 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 fuentes de financiamiento cómo va entrando los flujos de dinero cómo se van digamos cómo va calzando la operación y con qué más no lo relacionan normalmente no lo relacionan con el plan comercial rara vez veo que el plan comercial porque cuando hacen el plan de negocio lo hacen como un frankenstein y el plan comercial y los objetivos comerciales en principio no están ligados a los objetivos de la empresa y eso es un error común o sea tú ves el plan estratégico la misión visión objetivos y esos objetivos muchas veces no conversan luego con los objetivos comerciales deberían estar alineados digamos y esos objetivos comerciales no conversan con el flujo financiero y deberían estar alineados ese es el error más común o sea es lo que casi siempre veo cuando veo planes de negocio el especialista en marketing el especialista en comercialización es un trome de comercialización pero se olvidó de hacer calzar eso con lo que quería el dueño de la empresa no tiene sentido digamos en verdad se debe a que no hay no hay un real planeamiento un planeamiento integral todo lo hacemos digamos por partes o lo hacemos en función a la necesidad inmediata hoy día necesitamos armar el flujo trae el financista el financista trabaja ¿no? como les dije ahí en su altar no mira las otras áreas de la empresa entonces el plan de operaciones ¿cómo es posible que el plan de operaciones no converse con el flujo proyectado? es imposible digamos es totalmente imposible y obviamente si eso no conversa entonces ¿cómo puedo saber cómo me debo financiar? ¿cómo puedo saber si ese crédito y ese cronograma hace sentido en mi operación pero yo me pongo algunas metas y tengo que digamos el planeamiento estratégico de la empresa tiene que definir todas las áreas tiene que definir metas en absolutamente todas las áreas incluidas digamos yo he creado un modelo de gestión de empresas y de personas que se llama gestión de personas a través del acompañamiento integral de las personas no basado en la productividad sino basado en el acompañamiento de las personas entonces cuando tú haces el planeamiento a lo que voy es cuando tú haces el planeamiento de la empresa no solamente te puedes quedar en el normalmente se quedan yo ya tengo mi misión visión mi foda bravo no tienes que tener objetivos de mediano corto y largo plazo pero esos objetivos tienen que conversar con cada área pero no solamente queda en trazar esos objetivos porque como dice el tromel en marketing va a ser una campaña publicitaria agresiva va a armar porque va si todo va caminando bien él va a lograr digamos si una de mis metas como empresa es posicionarme en X mercado ese posicionamiento se tiene que traducir en algo tangible cuál es el indicador no ponemos indicadores no ponemos factores de medición y ni siquiera ponemos cuándo lo voy a medir y cómo lo voy a medir entonces el tromel de marketing va a ser su campaña aislada pero no hay quien monitoree si eso está funcionando o no y eso debería medirse cada tres meses por lo menos por lo menos ojalá mensual porque tú a tu gente le pones metas mensuales pero digamos para la gerencia podría ser depende del nivel depende del tamaño algunos negocios nosotros estamos poniendo metas mensuales y por otro y obviamente una meta anual quiero abarcar un 2% más en todo el mercado X y eso va a estar acompañado de un estudio de mercado final que se yo pero como les decía es todas las áreas incluidas el área de gestión de personas porque si esas personas están desmotivadas entonces no hace sentido lo que ellos quieren con lo que quiere la empresa si lo que me mueve a mí es otra cosa y me doy cuenta en el camino que no hago nada en esta empresa por más que me paguen un buen salario está alejado de lo que yo quiero no tiene sentido entonces gestionar a las personas para que aumente la productividad desde mi punto de vista es algo errado y es todos los modelos de gestión hasta ahora están orientados hacia eso ¿no? si entonces lo ideal sería gestionar a las personas para que sean mejores personas para que logren sus para que logren sus objetivos y si sus objetivos están alineados con los objetivos de mi empresa en buena hora y si no están alineados ellos mismos se van a dar cuenta que no les hace sentido estar ahí yo no los tengo que despedir entonces si logramos esa alineación obviamente uno de los digamos de las aristas de ese crecimiento personal va a ser que mi empresa va a ser más productiva pero no es el fin último como les digo entonces hacer un correcto planeamiento va a estar reflejado en estos flujos como les digo y este flujo va a incluir todas todas las áreas de la empresa ¿no? el área de operaciones el área de finanzas el área de comercial el área de manejo de personas porque el costo del personal está aquí metido y como maneje a esas personas debe estar metido en ese flujo si los tengo en planilla si no los tengo en planilla si los exploto si no los ¿me entienden? o sea no debería pasar esas cosas y debería ser lo más transparente y legal posible debería ser así y eso debería estar en el flujo entonces luego tenemos los estados de cambio en el patrimonio que básicamente ve los movimientos que la empresa haya tenido precisamente en su patrimonio el otro tema que les decía es el de riesgo y cómo mitigar estos riesgos es como yo gestiono mis obligaciones con terceros es uno de los componentes más importantes ¿no? hacer requerimientos de los recursos en todo el proceso productivo para ello necesito capital de trabajo ¿no? y ese capital de trabajo no solo necesito para el pre embarque sino también para gestionar lo que va a ser luego el post embarque porque además no termina nuestro éxito no termina con una primera venta ¿no? nuestro éxito como les dije que es internacionalización internacionalización es quedarnos en ese país quedarnos en las mentes de la población de ese país posicionarnos en ese mercado no tener un clientito que nos compra de vez en cuando eso no es internacionalizarnos ¿no? entonces si la estructuración financiera no ha considerado todo el proceso productivo y lo que me va a costar y los riesgos de cobranza y si se demora la cobranza y que en algunos plazos se pueden incumplir es probable que nos quedemos sin capital de trabajo y es probable que nosotros no podamos cumplir con nuestros terceros con nuestros proveedores con los que nos dan servicios y eso si podría repercutir en la sostenibilidad de la empresa entonces ¿cómo manejar esto? como les decía estructurar de manera eficiente la empresa incluyendo procesos digamos financiamientos de largo plazo para procesos productivos que encajen en ese en ese periodo ¿no? porque si los hago muy cortos es probable que un incumplimiento me afecte demasiado rápido y eso en verdad es es como elíptico va 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 aumentando entonces ¿cómo financiar el capital de trabajo? hay tres formas digamos con aporte de accionistas para ello como les decía como todo tiene una secuencia esto va de la mano con la transparencia ¿no? de la contabilidad y de los reportes los accionistas tendrán que evaluar la oportunidad del del capital o sea si invertir en esta oportunidad de negocio le hace más sentido que invertir en otra que ellos puedan tener ¿no? a veces presentan opciones de inversión a los accionistas donde la rentabilidad que le paga el banco a largo plazo es mayor entonces no tiene un sentido y para eso no es que yo tenga que maquillar sino tengo que hacer eficiente el negocio y atractivo el negocio y es lo que yo les decía lo que lo que pasa muchas veces es que no somos capaces de hacer atractivos nuestros negocios nuestros planes de negocio no son atractivos a veces para los inversionistas o los accionistas como decía hace un momento y es una de las preguntas bueno va por ahí nos podemos financiar a través de los proveedores decirle al proveedor te pago en un plazo intermedio al que yo pienso que voy a recibir el dinero entonces digamos te estás financiando con ellos pero si a ellos les hace sentido y a ti también para ellos es una oportunidad de venta y tú ya también sin que los explotes y que estés trabajando con su dinero digamos propiamente dicho ¿no? este hay que hay que encontrar el digamos la línea en donde es beneficioso para ambos y a través de instituciones financieras y fondos de inversión hay que ver en qué momento yo voy a hacer mano de un préstamo de una institución financiera y en qué momento de mi negocio tengo que hacer mano echar mano de de un financiamiento alternativo no todo es banco ya se los dije digamos desde la del taller pasado empecemos a mirar otras fuentes de financiamiento alternativo no todo es subvención tampoco ¿no? es como que ya habíamos hablado de esto ¿no? porque es bueno hay momentos en donde la subvención tiene que entrar ¿no? donde hay fallas de mercado pero cuando nos acostumbramos a la subvención nuestro negocio se vuelve ineficiente y realmente no no es que tenga rentabilidad no puede ser que nuestro único flujo de ingreso de dinero sea subvenciones entonces cambiemos de rubro cerremos eso y dediquémonos a otra cosa bueno hemos hablado ampliamente de todo lo que es este manejo de herramientas contables flujo de caja estado financiero libros contables hay que hacer políticas de compra y ventas y políticas de pago todo esto tiene que estar en el planeamiento o sea las empresas tienen que tomarse un tiempo para empezar a planear y a mirar toda la toda la empresa ¿ya? y y la organización de la empresa como yo les decía tú puedes planear muy bien puedes poner metas muy buenas pero si no pones cuáles van a ser los medios de verificación cuáles son los plazos para cada meta cuáles son los indicadores cada indicador tiene que tener características una de las características importantes de los indicadores es que tienen que ser medibles si no son medibles no tienen un tiempo no sirve ese indicador y y hay que delegar responsabilidades pero hay que y hay que poner a una persona que monitoree eso esos indicadores si no va a ser más papel digamos lamentablemente hay gerentes que no delegan ¿no? y eso se ve en el rendimiento del negocio no delegan porque dudan de las capacidades de sus empleados digamos o de sus colaboradores y eso les resta eficiencia entonces si dudas tanto entonces ¿para qué los tienes ahí? ¿no? por un lado le resta eficiencia y por otro lado haces que tengas colaboradores de que no puedan desarrollarse por eso yo les decía que el manejo de gestión de personas es súper importante porque si tú no le das amplitud de desarrollo a un a un a un empleado lo que vas a tener es que ese empleado va a empezar a desarrollar su autonomía en lo que tú le dejes desarrollarse si tú le dejas desarrollar su autonomía en medio metro cuadrado que es su escritorio todo su tiempo en donde él ve que se puede desarrollar es ese medio metro cuadrado y todas sus sus iniciativas y todo su ímpeto y todas sus ganas de hacer las cosas van a estar entonces vas a tener a ese que está limpiando todo el rato su computadora que está o sea las cosas que para ti son menos importantes para él va a ser mucho más importante porque va a valorar el espacio en el que tú le des autonomía en donde él pueda tomar una decisión en donde él tome notas con lapicero rojo y azul y lo comienza a subrayar porque para eso para él eso es importante es donde él tiene autonomía entonces va a depender de ti hacer crecer esa autonomía y hacer porque después vas a decir oye pierdes el tiempo en esto pero si tú le estás diciendo que pierde el tiempo en esto porque no les das opción a que se desarrolle entonces la eficiencia y eso tiene que ver también al final con la productividad de las personas van a ser ineficientes en el momento de que hagan su trabajo y si tienes tú un ejército de gente así que tú no ayudas a desarrollar entonces difícilmente vas a poder lograr tus objetivos finales entonces nada hay que saber delegar y para saber delegar tienes que conocer a esas personas tienes que saber qué pueden hacer qué saben hacer y qué quieren hacer si no sabes qué pueden qué quieren y qué pueden difícilmente vas a poder delegar bueno los aspectos tributarios ya cerrando tenemos hay diferentes obligaciones cuando uno entra o sea tú puedes ser exportador importador quieres entrar a un negocio tienes que conocer perfectamente cómo cómo se maneja ese negocio hay muchas instituciones que que vienen aquí al Perú y lo que hacen es contratar estudios especializados que se encargan de hacerle todo para que ellos operen nada más y ellos son más eficientes haciendo lo que saben hacer pero en todo caso hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta ¿no? cuando empezamos a hacer actividades básicamente es ponernos de manera formal sacar el RUC declarar los impuestos hay diferentes regímenes regímenes de para la renta ¿no? nada esto ustedes lo tienen lo tienen que tener en cuenta al momento de empezar a operar digamos hay beneficios ¿no? el DROWAC recuperación del saldo a favor de materia para el exportador ¿no? cómo recuperas el IGB y estos beneficios hay que saber utilizarlos y eso también tiene que estar traducido en nuestros flujos ¿no? y también debería que estar en nuestros supuestos y para eso tienes que conversarlo con el contador ¿no? básicamente son tips que nos van a ayudar a nosotros a gestionar de la mejor manera nuestro negocio buenos días buenas tardes hola yo había escuchado que a veces se refieren al costo de dinero y por ejemplo en soles lo ponían en una oportunidad en algo de 7.28 y en dólares 3.2 entonces ese dato no necesariamente coincidía con el incremento del tipo de cambio o el incremento del costo de vida o la canasta básica cosas así yo de repente supongo que hay algunos algunas variables por ejemplo el tipo de cambio sigue más o menos estable pero puede subir el IGB los combustibles el sueldo las remuneraciones y eso impacta y hace que se promedie otro incremento que podría ser al que llaman el costo del dinero a considerar año a año es que eso tiene que ver con la inflación digamos ese es el costo del dinero pero digamos pero son tasas mayores yo puedo colocar supuestos pero ya sería un análisis mucho más mucho más fino pero eso ya no es un riesgo de tipo de cambio sino es un riesgo propio de mi moneda porque el costo de vida aumenta digamos y el dinero que hoy voy a recibir en soles porque ya mitigué el tipo de cambio ya mitigué el riesgo de tipo de cambio ya ya sé cuántos soles voy a tener con esa operación entonces todos mis cálculos lo hago en función a eso que tengo que ganar a eso que tengo que ganar o sea yo ya sé mi margen de ganancia ahora si ese margen de ganancia hoy me hace sentido pero mañana no porque todo sube 500 veces hay un riesgo de inflación ese riesgo de inflación ya es propio del país y ese no es digamos no es un riesgo al que estamos que están expuestas las empresas exportadoras sino es un riesgo al que estamos expuestos todos los peruanos ¿no? entonces ¿cómo mitigar ese riesgo? o sea sí se puede mitigar pero básicamente es el histórico ¿no? nosotros sabemos en cuánto nos movemos ahora digamos hoy en día el riesgo no es digamos no es mayor para nosotros para los peruanos ¿no? entonces la única manera de mitigar eso es poniéndolo en nuestros supuestos ¿no? y poniéndole un valor ¿no? y sí se puede y sí se puede en el flujo proyectado algunos consideran el factor de inflación ¿pero ese siempre va a ser la misma tasa en soles o en dólares para toda actividad? no porque el riesgo inflacionario es para tu país para tu moneda ¿dentro del mismo país? sí dentro de tu país porque el tipo de cambio lo mitigas de una manera el riesgo de tu moneda el riesgo inflacionario es tuya propia de tu tuya de tu país gracias buenas tardes Freddy pregunta en línea cuando se trata de indicar al banco el precio forward ¿cuál es el porcentaje que cobra dicho banco si fuera 50 dólares? cada banco hay un monto mínimo para hacer operaciones de forward y eso lo tienen que conversar con su banco o sea no es que ellos van a hacer operaciones de forward por 50 o 100 dólares no y hay algunos requisitos que uno tiene que tener para poder hacer este tipo de operaciones primero tienes que ser cliente del banco y tener una línea de crédito aprobada para este tipo de operaciones